Tú y yo dentro de la iglesia del pueblo, nuestro templo Lo sentimos nuestro, lo hacemos nuestro Imaginamos futuros inciertos, nuevos acontecimientos Proyectamos sesiones, talleres, encuentros Nos vemos aquí cocinando lento Haciendo tortillas, freyendo pimiento Un altar lleno de verduras y frutas cayendo Lozando y las santas comiendo y bebiendo Yo soy la mamonja, la dueña del convento Tengo a tolajón de rodillas abrando lento Empezamos con tanto gregoriano La mafia del amor en la capilla Bailando reggaeton, mi rosario brilla En la oscuridad, en la noche, yo voy a Dios pegado En la rave, yo voy a Dios pegado En la oscuridad, siempre a Dios pegado Tú y yo dentro del templo en silencio Locuras se creen que lo estamos oyendo Cantamos nuestras canciones por dentro Tú y yo dentro del templo Tú y yo dentro del templo en silencio La bóveda sigue creciendo Los arcos se juntan al centro Tú y yo dentro del templo Llevo a la piedad, tatuada en mi piel Desde ese día, todo me ha ido bien La visión del carne, es la que más mola Bebo sangre de grito, mezcla con coca cola Rezo ave maría, fumo del incienso Hoy brujería, mañana me confieso Vivo en un convento Vengo a la pegarra, perreando violento